Cómo limpiar la seda, trucos de limpieza. Aprende cómo limpiar la seda para no tener que gastar en servicio de lavandería. Con estos consejos puedes retirar las manchas de tu ropa de seda y seguir dándole uso. Viste en el invierno o en el verano la prenda de seda que más te gusta. Este tipo de tela puede utilizarse en verano o en la temporada de invierno, y mantenerla limpia es muy fácil. ¿Tuviste un accidente con tu camisa de seda? Si manchaste por accidente esa camisa que tanto te gusta y quieres ahorrar dinero y tiempo limpiándola, conoce estos consejos sobre cómo limpiar la seda. La seda es una tela hecha a base de fibras naturales por lo que los fabricantes siempre recomiendan que el mantenimiento lo realice un profesional, pero si quieres, también puedes hacerlo tú mismo. Solo tienes que utilizar los productos de limpieza con el cuidado adecuado, para tener una prenda totalmente limpia. Cómo limpiar la seda, agua y jabón especial. Cómo limpiar la seda con agua, y jabón especial para este tipo de prendas, es algo muy sencillo de hacer. El primer paso es comprobar si la tela desprende color. Con una bolita de algodón humedecida en agua, realiza una prueba en alguna parte escondida de la prenda, puedes hacerlo en la parte baja de la misma. Frótala suavemente, si el color no se desprende de tu ropa, entonces continúa con este procedimiento. Agrega agua tibia a un recipiente y añade una cucharada de detergente líquido. Coloca la prenda en el agua durante 5 minutos. Después frota la prenda suavemente en la zona en la que se encuentren las manchas que hay que quitar. Puedes hacer este paso con las manos o utilizando una esponja. Enjuaga la prenda con agua fría moviéndola suavemente para quitar todo el jabón. Saca la prenda del agua y envuélvela en una toalla para secarla. El mejor paso para secar de tu ropa de seda, es enrollar la prenda en una toalla y ejercer un poco de presión. De esta manera eliminarás el exceso de agua. Te recomendamos que dejes secar la prenda en un lugar fresco. Consejo 1. Cómo limpiar la seda con vinagre. Si no lograste eliminar las manchas por completo con el paso anterior de cómo limpiar la seda, puedes utilizar vinagre antes y durante el procedimiento que te hemos comentado anteriormente. El paso previo a sumergir la prenda, es frotar suavemente sobre la mancha con una esponja en una mezcla de agua fría y un poco de vinagre. De esta manera se secará la mancha hasta que logres desvanecerla o eliminarla por completo. Después de haber frotado con jabón, puedes sumergir la prenda en agua fría mezclada con una taza de vinagre. Esto ayudará a que el jabón de tu ropa se elimine totalmente. También beneficiará a tu prenda ya que le devolverá el brillo que ha ido desapareciendo con el uso e incluso va a suavizarla. Por último, mueve la prenda dentro del agua lentamente durante un par de minutos. Consejo 2. Cómo limpiar la seda para eliminar manchas profundas. ¿Se te ha manchado la ropa con la barra de labios? ¿Los restos de comida han sido los causantes de manchar tu prenda? Para poder eliminar el maquillaje o la barra de labios no debes dejar pasar mucho tiempo para deshacerte de la mancha. Coge un poco de algodón y agua tibia, frota suavemente y directamente en la mancha. Si por algún motivo dejaste pasar mucho tiempo, puedes aplicar alcohol para poder eliminar la mancha de la barra de labios. Para deshacerte del maquillaje utiliza agua oxigenada. La grasa de la comida puede ser difícil de retirar de la seda, pero no es imposible. Utiliza almidón de maíz, crea una capa gruesa sobre la mancha para que el almidón haga la magia y absorba toda la grasa. A la mañana siguiente debes cepillar la prenda, si no eliminaste por completo la mancha, entonces utiliza un poco de detergente líquido y frota suavemente. Enjuaga y deja secar sin rastro de manchas. Si tu prenda se ha manchado con tinta de bolígrafo, utiliza alcohol de 90 grados. Debes tener mucho cuidado para eliminar la mancha o podrías extenderla por toda la prenda. Por último, si la mancha es causada por las frutas, debes diluir el alcohol en un poco de agua para que la limpieza sea más efectiva. Consejo 3. Cómo limpiar la seda. El planchado. Te preguntarás si se puede planchar la ropa de seda, la respuesta es sí. Para eliminar las arrugas de tus prendas debes utilizar una tela por encima de la prenda en cuestión. Además debes planchar tus prendas de seda con la parte interior hacia afuera. Si durante el secado la prenda ha cogido mal olor, conoce cómo eliminar el olor a humedad en la ropa. Existen muchas planchas que ya cuentan con la opción para planchado de tela de seda, pero para no correr riesgos puedes planchar de la forma que te hemos indicado, y así evitar estropear tu ropa. Si cuentas con una prenda muy grande, lo mejor que puedes hacer es llevarla con un profesional. Si hiciste la prueba de color y se desprende, entonces debes llevar tu ropa a un profesional para que elimine esas manchas. Si tu prenda es totalmente blanca puedes añadir peróxido de hidrógeno para conseguir blanquearla. Añade una cucharada de este producto cuando estés enjuagando la prenda. ¿Lograste eliminar la mancha? Con estos consejos sobre cómo limpiar la seda tendrás una oportunidad de recuperar tu ropa y poder vestir nuevamente a tu estilo.